Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 231 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Esta semana te estoy hablando del nuevo curso que hay en la Academia de Quiero Ser Rico, el curso Introducción a las Inversiones Inmobiliarias. Y a lo largo de toda la semana te he estado hablando de diferentes cosas sobre las inversiones inmobiliarias. Qué es lo de invertir en un inmueble como si fuese para mí, cómo valorar los inmuebles teniendo en cuenta posibles riesgos y noticias, cómo hacer un contrato de arras o mejor dicho, qué es lo que nos permite hacer un contrato de arras. Ayer hablamos de diferentes formas de tener una casa sin pagar y hoy viernes 6 de agosto vamos a hablar cómo saber si me puedo permitir una vivienda. 6 de agosto, hoy mi hijo mayor hace 10 años. Venga, vamos con el tema de hoy que si no me lío. Como te decía, ayer te estaba hablando de formas de tener tu propia casa sin pagar por ella o haciendo que nuestros gastos de alquiler, de hipotecas se reducieran enormemente. Pero si no quieres nada de esto, vamos a ver cosas que puedes hacer para saber si te puedes permitir o no te puedes permitir esa vivienda. ¿Cómo saber si esa vivienda es demasiado para ti o no lo es? Lo primero es el valor de compra. Así estamos hablando de compra. El valor de compra no puede ser superior a tres veces tu salario anual. En caso de vivir en pareja y la vivienda ser para la pareja, pues serían los ingresos de la pareja. Lo ideal aquí es utilizar el salario neto, lo que recibes en el banco, pues realmente es el dinero que llega a tus manos. Aunque realmente también puedes utilizar el salario bruto, pero nunca sobrepases este límite de tres veces tu salario bruto. Si por ejemplo, vuestro salario bruto son 60.000 euros, la vivienda no debe pasar de los 180.000 euros. Mi recomendación es que estas tres veces tu salario pues sea una cifra entre tu salario bruto y tu salario neto. Más o menos algo similar en ese rango. Puede que pienses que esto es demasiado poco. Bueno, hay una pequeña excepción a esta regla y es aportar esa diferencia en forma de ahorros, en forma de entrada. Aún así, en este caso debemos fijarnos en otra cosa, en la cuota de la hipoteca. En cuántos son tus gastos mensuales de vivienda, tanto sea eso de hipoteca como que sea de alquiler. Si es de propiedad, los gastos de la hipoteca o los gastos, todos incluidos, no deberían sobrepasar un tercio de tus ingresos mensuales, es decir, del 33% de tus ingresos mensuales. En caso de un alquiler, este porcentaje debería bajar en torno a un 25%. ¿Y qué incluye todos estos gastos? Bueno, pues en primer lugar, el gasto principal, la hipoteca o el alquiler. Pero también debemos incluir todos los gastos importantes de vivir ahí, como son los gastos de comunidad y mantenimiento, en los gastos de suministros y cualquier otro gasto que esté asociado. Pues si tienes jardín y tienes un jardinero que te viene una vez a la semana, pues ese gasto también se debe incluir. Te recuerdo el porcentaje. El 33% de tus ingresos mensuales en caso de hipoteca y el 25% en caso de alquiler. Así que puedes estar pensando, bueno, si tengo una hipoteca, ¿la puedo hacer a mayor plazo? Pues sí, la puedes hacer a mayor plazo, pero la hipoteca siempre debería ser al menor plazo posible. El menor plazo posible, pero siempre respetando la regla anterior, de que los gastos todos de vivienda no sobrepasen un tercio de tus ingresos mensuales. Y siempre es mejor una hipoteca a 15 años que una hipoteca a 20 años. Y siempre es mejor una hipoteca a 20 años que una a 25. Eso ya por supuesto. Al menos siempre que estemos hablando de una hipoteca para vivir nosotros. Pero ¿por qué todo esto es importante? El tener demasiado pago de vivienda es un freno económico. Es como querer hacer, yo qué sé, una maratón y llevar una mochila llena de piedras. ¿Lo puedes hacer? Es posible. Pero sin duda va a ser muchísimo más fácil que vayas sin la mochila. Todos podemos hacer un sacrificio puntual. Tienes un problema, tiras de un préstamo, pides prestado, te ajustas un montón en el cinturón y acabas pagando ese préstamo. No es algo muy recomendable porque te quedas al final en una posición muy vulnerable y si hay cualquier otro imprevisto pues la cosa se va a complicar demasiado, pero se puede hacer. Con la hipoteca no pasa lo mismo. Y no pasa lo mismo porque no es lo mismo hacer un sacrificio durante unos pocos meses, durante un año o durante año y medio, que querer hacer esto durante 15 o 20 o 35 años. Porque al final la hipoteca no te va a dejar disfrutar de la vida. Todos necesitamos un dinero extra para ahorrar. Dinero que queremos gastar más tarde. Es dinero para hacer ciertas compras puntuales como puede ser cosas tan tontas como cambiar la lavadora, pero también puede ser el regalo de la boda de tu primo o irte de vacaciones. Y también necesitamos poder gastar en cosas que podemos llamar ocio, caprichos o cosas similares. Cosas tan sencillas como tener dinero para salir a comer fuera de vez en cuando, tomarte algo en un puesto de comida en la calle, irte a algún tipo de fiesta o evento, llámale salir a bailar, ir al cine, a un concierto, a la ópera o comprarte herramientas de bricolaje. Todos necesitamos un poco de dinero extra, todos necesitamos un poco de dinero que nos pueda sobrar para este tipo de cosas. Si con todo lo que trabajas solo tienes dinero para pagar la vivienda y nada más, a la larga, más que feliz, vas a acabar odiando esa vivienda. Y si piensas que estos consejos llegan un poco tarde para ti, piénsalo bien. Nunca es tarde. Vente a tu casa y vete a una más económica. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te ha gustado. Suscríbete para no perderte ninguno de mis episodios en tu plataforma de podcast favorita. Anótate a la lista de correo en quieroserrico.com en la que vas a recibir muchísima más información sobre finanzas personales y muchísimo más. Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, escríbeme a hola arroba quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.